Muchas gracias. Muchas gracias a las diversas asociaciones que han querido acompañarnos, a toda la gente que está entre nosotros. Es una de las cosas que, como alcaldesa, no me agradaría estar así ni informar-vos. Malauradamente, la realidad es la que es y nosotros, tanto desde las instituciones como desde toda la ciudadanía, hemos de hacer fuerza para que esto no vuelva a pasar más. Malauradamente, el pueblo de Canal sabe lo que es esto, no es la única víctima al día de la historia. Por tanto, yo, demá, os emplace, os convido a las 12 del migdia a la plaça de la Ajuntament que junts també tengamos ese minuto de silenci per la nostra veína y estimada Mónica. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.